El Toluca FC está a punto de hacer una gran jugada en el mercado de transferencias, negociando la llegada de Rodrigo Garro, un talentoso centrocampista argentino de 26 años. Garro comenzó su carrera en Argentina, donde rápidamente se destacó por su habilidad con el balón, visión de juego y capacidad para decidir partidos importantes, atrayendo la atención de clubes internacionales. Fue contratado por el Kerinciens, uno de los gigantes del fútbol brasileño, donde se adaptó rápidamente y se convirtió en una pieza fundamental en el equipo, conquistando compañeros y aficionados con su estilo de juego envolvente y creativo. La posible transferencia de Garro al Toluca FC está generando gran expectación entre los aficionados del club. Su llegada puede ser lo que el equipo necesita para subir de nivel y competir de igual a igual con los principales clubes de México. El entrenador del Toluca está muy entusiasmado con esta posibilidad, creyendo que Garro puede ser el catalizador para llevar al equipo a nuevas alturas, controlando el ritmo del juego, haciendo pases precisos y creando oportunidades de gol. Garro es conocido no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su carisma y dedicación en los entrenamientos, sirviendo de ejemplo para sus compañeros. Este tipo de liderazgo es inestimable, especialmente en momentos decisivos de la temporada. Las negociaciones entre el Toluca FC y el Kerinciens están avanzando rápidamente, con reuniones intensas y productivas, demostrando el interés mutuo en concretar la transferencia. Los detalles financieros y contractuales se están discutiendo con precisión para garantizar la satisfacción de todas las partes involucradas. Si todo sale según lo planeado, Garro podría estar vistiendo la camiseta del Toluca FC en la próxima temporada. Esto no solo mejoraría la calidad inmediata del equipo, sino que también señalaría el compromiso de la directiva en buscar talentos de alto nivel para alcanzar objetivos ambiciosos. Mantente atento a las próximas noticias, ya que la llegada de Garro puede ser un paso significativo en la búsqueda de excelencia y éxito en todas las competiciones. Esperemos que todo salga bien y que Garro pueda traer muchas alegrías al Toluca FC.